¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Forza Horizon 5, seguimos, bueno vamos a hacer otra expedición a ver que tal está, si es muy cortita pues añadiríamos una carrera larga que ya me ha hecho una que me ha gustado bastante, creo que es The Gowlet, que me ha gustado bastante porque subíamos por la montaña y tal. Y vamos a ver que tal está esta expedición, carreras callejeras, bueno pues vamos a ello, de hecho tendréis que hacer las expediciones de cada zona para poder ir desbloqueando cosas y acceder a algunos carteles, no todos pero hay unos pocos carteles que solamente se pueden acceder si hacen las expediciones. ¿Sincronizando a botales? ¿Qué está pasando? ¿Tú intentando un online? Rami, buen rato. Tengo que parecer bien para mis viejos compadres y pensé, ¿qué parece mejor que golpear a un Superstar Horizon en tu casa? Sí, voy con el traje de pollo soy yo, sí. El misterioso jefe. Nos vamos a tener que enfrentar a alguien. ¡Vámonos! ¡Vamos esto! Bueno, no me dejaban tocar el botón. Quizá, en ese momento yo era un pequeño niño, cuando estaba trabajando con mi mamá y mi Dios. No podía incluso alcanzar los pedazos. Carreras callejeras, no solo hechos nocturnas. Como veis está casi oscuro en fin, oscureciendo. Y me dejan, ah no, pensaba que era mi coche, ¿no? ¿Cómo es la Polgiri? No, no, es un... Toyota Supra. ¿Parece? ¿Quién sabe si harás una apariencia en el Horizon? No corre más. ¿Y este perro rato rato tiene un nombre? ¡Oh, hombre, los nombres! ¡Tengo que el jefe, el perrón, el guapo, el valiente! ¡Puedes verlo un día! ¡Pero no si no puedes verlo ni nada más! Voy a tope, tío, que da este coche. ¡Tengo mi gozo, Buenajuato! ¡Es que le puedo sacar un! Un kilómetro por hora más y tal, pero... No corre mucho más, ¿no? Espero que haya pasado. ¡Bienvenido a Guanajuato! Home of la familia Pirón. Best city in Mexico. Today means kill of frogs. That's no very street racing. Muy bien. Sí, es que lo he visto. Ok. ¿Has nunca visto un frog a top speed, superstar? La ciudad como toques es una pared. Tengo que decir que se estaba bien. ¡Está solo se quedaron! ¡No, no, no! Los tunnels fueron construidos para mantener la ciudad de desplazamiento. Pero son perfectos para el jefe y los rancos locales. ¡Oh! ¡Cuidado por el tráfico! Estas rancas pueden llegar a ser muy ocupadas. Pero he escuchado que los rancos encuentran que añadirán al desafío. ¡No, de lo que me he dicho! ¡No, de lo que he escuchado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No, no, no, no! Hasta aquí, hasta aquí Vaya, 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 vaya curva Aquí Que ahora había visto que teníamos que girar Tomate de Hawaii Y llegamos, te lo he dejado clavado Vaya curva, ¿eh? No lo tenía claro que iba a ganar, ¿eh? No lo tenía nada claro El coche no me ha gustado mucho A ver, de aspecto sí, Toyota Supre La basílica colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato Razers come here to ask our lady for her blessing You know, I might be able to contact the jefe I hear he's pretty strict, but If he thinks you're good enough to join the street scene Then who knows Dude, I know it's you Ta bueno pues Then you're in Come on, let's go meet my compadres Ahora creo que van a seguir las carreras Salte Well, now my darkest secret is out, my friend I have something else to show Follow me Salte a las carreras callejeras de todo el mapa Hostia, mira que coche de malditos ¿Estás maldito? ¿My father would be furious And my uncle Carlos would challenge me To erase before every family meal? Well, you can't keep street scene No vale, eso Iba muy, muy rápido Esto son cosas que puedes hacer cuando juegas En solitario Pero luego carreras online contra gente No tienes en remobilada Como la cague, la cagas ¿Ya te espabilarás a recuperar? Esto sí, yo lo consigo recuperar ¿Cómo levantar puestos? ¿Cómo levantar puestos? Show the man fast Lesson número uno Give the people what they want Falla hostia Ehhh Si, la bajada He bajado como... Claro, he bajado como... Se lo pegado por... Por... No me dejaba ponerme al lado derecho No me dejaba ponerme al lado derecho And what do the people want Jajajaja Someone willing to bend the rules Con el interior Y salto Wuhuuu La meta está ahí a un kilómetro Guaya, guaya, guaya And we have company Save my compadres When we started this meetup We were just a few kids racing around in old watches Since then, the racers, the engines, the body have all... Hehehe They are all choking me They are all choking me Sorry about all the mystery, by the way How am I going to kill that? It was nice to be sitting home as myself for a change Here It was fun The last curve There, like I like the last curve There No problem, my friend Welcome to Horizon Street scene Preguntas de a cualquier piloto Bueno, a todos Skyline GTR Welcome to Horizon Street scene Full approved Toyota Supra este Está tuneado, muy guapo Me gusta, pasa que le pondría Otros colores y tal Le pondría más de uno He set up street races All across Mexico Hay mucha gente que quiere llevarlo No hay presión Creo que era Gaulet Que está por aquí Esto es Colossus Que tengo hecha Goliat que la tengo hecha No la da ya Es precisamente con el Bugatti Beiro No pude ganar Sin embargo con el Lamborghini Pero más fácil Es que no salen ni siquiera los BBB Con el Bugatti Beiro Me salieron 5 BBB Aquellos chetaos Aquí es donde tenemos que ir ¿Cómo estamos de distancia? Campo otra vez Bueno, nuevo festival Que hemos abierto Y nos dan un punto Con el punto Desbloqueáis Las expediciones de cada lado Tengo que hacer la verde Aún no la he hecho Las expediciones de cada lado Y aparte siempre tienen La carrera definitiva Que es la grande Este es el maratón Vamos a dejarla roncillada Para así la probar Y veremos si vale la pena Que la graben O no para el señal Es bastante larga La que vamos a hacer Más que nada Porque voy a ir con Un vehículo recomendado Podríamos probarlo El maratón Ya que lo tenemos aquí Andado A ver que vehículo recomendado hay Eh, que me paso Evento de la maratón Veamos vehículos 29 kilómetros No es corta No sé aquí a dónde vamos Subimos Entramos por la ciudad Damos un montón de vueltas Por ahí Vale Con todo Con luz En un lado Aterracción 29 kilómetros Vale, venga, va Coches recomendados Vehículos recomendados Que es lo que estoy mirando Entonces estos son los chetados ¿Veis? Manejo, aceleración Velocidad no tenía más que yo 8 En el Bugatti Y no podía por ello ¿Sabes? Increíble En el Bugatti Beiro A ver Recomendados Tenemos que mirar los recomendados O sea, hay mucho asfalto Porque Joder Me recomiendan esto Una Clase A Son esos Mitsubishi Es el de 800 Vamos a hacer con un S1 El Porsche Es bueno además Velocidad Un 10 Es un coche pues Que De bienvenida ¿No? Este lo regalaron A ver Se pone ahí Paquete de bienvenida Así A los que tenemos premio Un vehículo que Bueno No está tuneado Ni nada Es así De serie Ahora mismo Cuando veáis Que está tuneado Saldrá una ruedeza Bueno Este por ejemplo Tenía algo Las ruedas ¿Veis? Traciadas por otras ruedas Y aparte Que los neumáticos Serán de De Quiero decir De De Cross O cosas así Vamos a ir con el Porsche Un S1 Clase S1 La S2 Pero encima de la S2 La X Que es cuando llevas los coches A La puntuación de 999 ¿Quieres que ha habido la dificultad? No Si quiero jugar Creo que queremos jugar Evidentemente queremos jugar Quiero comprobarlo Este va a ser nuevo para mí Bueno Por cierto Veo que hay muchas fotos que hacer Esto siempre que os salga en pantalla Para hacer fotos Aprovechad porque tenéis que hacer 538 Para que se te logro Bueno A mí me llevan unos cuantos Perfecto Y por atrás Que también hay alguno Incluido yo Yo ya creo que la foto De este coche Ya lo tengo hecho Es un coche de paquete bienvenida Para los premium Que es muy bueno Parece que no Pero ole Tracción total Es muy rápido No se ni se escucha el colega Bueno Empezamos 29 kilómetros De carrera Pues no es de día Esa tarde Esa noche Qué guapo La feria de la derecha Hijo de No me deja pasar Ahí me podría haber adelantado Algunos Y no me hubiera cortado Hubo Hay vehículos también Civiles Eh Cómo he pasado Cómo he pasado No se escucha Y he dicho Que era muy rápido Y es muy rápido Este coche Lo raro Que como no se escucha El motor No sabes Si vas a tope Cada vez Es pisando Es lo curioso Ahí por el doctor Y se los veremos Esto ha sido un desastre Es que la ciudad va a ser un desastre Un auto de choque Vamos a ser aquí Que asco De circuito Cuando pasemos la fibra Y veremos mejor Tío Ahora sí que los escucho Detrás Mira qué curvas Qué curvas Qué paredes Con mala Bava Que tienen Esquinitas Que si te pillas Si te queda enganchado El coche La has fastidiado Y encima Tráfico Gracias Le he pegado Pero no he pasado Por el de atrás Porque estaba En un coche En medio Mira la vuelta No, no, no Vamos a cambiar De imagen Esto me está En la ciudad No me está gustando Hace Hace una U Aquí hace una U Vamos a Un poquito Para atrás Aquí Vale Estaba cambiando De imagen No quería irme No he terminado De cambiarla Pero bueno Me ha servido Esa para pasar Bien Dios Es que cogeréis El mando Como un volante Y lo moveréis Como si fuera Un volante Con algunas curvas En este juego Porque la sensación De velocidad Es grande Y luego Hay unas curvas Como me han podido Adelantar Hay vehículos Hay que ir con cuidado Que nos podemos Llevar La hostia Madre Contra Vehículos Civiles Que mierda No son 29 kilómetros Me la juego No le doy Al rebobinar Me doy Al rebobinar Si me pego Una hostia Con un coche Civil De estos Cuando vaya A adelantarlos Hay uno Como el mío No me copias De coche La pisa La pisa Vas a poder Volver Sobre todo No nos manchemos En ningún punto De control Que son como Las banderillas Aunque veáis Voy a como Baja Aquí Llena un poco Que son como Las banderillas Yo diría Que me lo había pasado No me pasará Como en la otra Carrera Que me salte Una banderilla Es que Es que Es que Vamos muy rápido El suelo está mojado Estoy frenado Mucho Vale Ahora he frenado Mucho más Pero bueno Es que no quiero frenar más Porque es que me pillan Si no La máquina es una Una zorri No fallan Tío Las curvas El factor fallo De la máquina Es complicado ¿Sabes? No se escucha Es que no se escucha Este coche Parece eléctrico Pero un coche eléctrico No iría a 300 km por hora ¿Sabes? Y más 29 km A 300 km por hora La cosquita La vamos a quitar Por el tema Copi raro Que ya Un poco tarde Uuuu Eh Perdón Además Me ha pillado Que venía toda meche Y con ganas De toser Pues no veas Lo que he tenido Que fregar Ahí Pues no veas Lo que he tenido Que fregar Ahí Creo que muy bien Me ha faltado ahí una bengala Para indicarme el camino Eh Vamos a poner la música Si ya habrá Ya saltará con mi ray Igualmente Me dará cuenta Autopista Autopista Pues es bastante rápida Aquí con mi Lamborghini Centenario Los hubiera reventado Pero bueno Que no es lento este coche No coge los 430 y pico Como coge el Lamborghini Centenario Pero bueno Es rápido No sé dónde están Ah sí Ya los veo En el radar No le doy a la griega Por eso Porque Aún Les llevaba un poco de margen A partir de ahora Ya Sí que tendré que darle Porque ya Están al lado ya Vaya mierda De curva Lo he hecho Lo estaba haciendo Como lo estaba pintado Hay unas curvas Mira 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 Es que Yo creo que incluso Con el Lamborghini El cerario aquí Lo hubiera Chocado Es que está cerrada Cerrada Bastante Para la izquierda Un poco Más La salida Están detrás Ya no tenemos mucho Más Están pisándonos los talones Ahí está recta Está recta Bueno pues es una carrera Larga De noche La prefiero que sea media Para que se vea la belleza Del juego Pero Estilo carrera Callejera Con 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 Circulación Y con las Bengalas rojas Estas Como si fuera una carrera Callejera Improvisable Si es que Hasta aquí va bien Tengo que soltar un poquito El acelerador Vale Un poquito Porque es que si no Te pillan también Los de atrás Que vienen Pero vienen Sacando escupitajos Son piperos Que juego de coches Más malo Que juego de coches Más malo Eso es lo que diría Un pipero Yo creo Yo creo Aquí Aquí Calla Ah es la meta ya Tiene una recta de meta Rápida también Que huevo Pues se pasan Los 29 kilómetros Se pasan Un momento Entonces Si de hecho 8 minutos No llega a 9 minutos La carrera De maratón Es la más corta Que me he hecho Hasta ahora Me parece que la más larga Era Gauden Bueno porque lo he hecho Con clase A Creo A lo mejor le tardó Un poco más Pero Pues está durado 10 minutos Pues nada chavales Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Y no olvidar comentar Al like Que os ha parecido Hay el pollo loco Que me dieron el traje Hace poco Y me lo he puesto Bueno me voy a dar un Zélica ¿Entendéis? Trato de conducir De por salir Me da mucha pasta Me da mucha experiencia Por lo menos es bueno saber Que es una carrera De 29 kilómetros Y bastante rápida Excepto cuando pasas Por la ciudad Que es una putada He flipado Con las curvas de ahí Y alguna Un poco más adelante De la zona De la jungla También había alguna Alguna jodida tarde Pues nada chavales Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo No olvidar comentar Y dar like Y nos vemos El siguiente vídeo Hasta luego Deu Por eso quería hacerlo De día Pero esa visión Era de hoy Porque Hostia Mira cómo se ve Es que esto es una belleza ¿Sabes? Está de hecho Pero vamos Vision Ray Tracing Y mira cómo se ve El brillo y brillo No le falta Hasta luego Deu Este es para ti Abuelo